Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompe el suelo y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompe el suelo y dale sin miedo Llegó el guajino, de la mano de un zafiro, de la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro, si me besas como si me diera me en el pecho un tiro Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompe el suelo y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompe el suelo y dale sin miedo Llegó el guajino, de la mano de un zafiro, de la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro, si me besas como si me diera me en el pecho un tiro Llegó el guajino, de la mano de un zafiro, de la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su pelo, su boca, su suspiro, si me besas como si me diera me en el pecho un tiro Llegó el guajino, de la mano de un zafiro, de la mami que en mi vida dio un mismo Y ahora dale sin miedo, hasta que se rompe el suelo y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo y dale sin miedo y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo